de la Prensa de África. Según el informe, el excedil habría negociado el asesinato de un pandillero con estructuras terroristas. En junio del año 2018, Hernández fue acusado por el delito de homicidio agravado imperfecto, sin embargo, por falta de pruebas fue absuelto. La Fiscalía General de la República informó que una mujer fue asesinada al interior de una vivienda en la colonia Escalón. Según la Fiscalía, la mujer tenía signos de estrangulamiento, pero también informó que habría sangre en escena. Además, preliminarmente se informó que dos hombres que habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas en la casa fueron detenidos desde la noche del día de ayer. La Policía Nacional Civil informó la detención del supuesto autor material del hecho. La candidata diputada por el Partido Demócrata Cristiano PDC, Karina Mendizábal, fue detenida por protagonizar un accidente de tránsito que dejó como resultado un fallecido. El accidente se generó alrededor de las 12.30 de la madrugada de este martes en la incorporación del Redondel conocido como El Principito en el Boulevard Monseñor Romero. A causa de este, Saúl Vázquez, de 45 años de edad, miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, perdió la vida. Según el informe policial, la candidata fue detenida por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa. Además, se negó a hacerse la prueba de alcotés. Y 500 kilogramos de cocaína valorados en 12.5 millones de dólares fueron incinerados por la Fiscalía General de la República. La droga fue decomisada la semana pasada por la sección táctica operativa de reacción marítima en el municipio de San Luis de Herradura, Departamento de la Paz. Como institución nos corresponde solicitar a los jueces la destrucción de estas sustancias de manera inmediata. A poco a poco se ha ido accediendo por parte de los jueces, demostrando que ya no es necesario para los fines del proceso, ya que lo que interesa es la acreditación de que esta sustancia, como en este caso, efectivamente es droga o cocaína. El cargamento, que fue incinerado en un predio baldío provenía de Guatemala. Este será transportado en una lancha con motor fuera de borda, que fue perseguida por más de 100 kilómetros en el Golfo de Fonseca y la Bahía de Jiquilisco. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde seguir acatando todas las medidas de bioseguridad para no ser víctimas del COVID-19. Soy Ana Vilma Marquel y regreso mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto. ¡Gracias!